Los cuerpos de un hombre y una mujer fueron localizados sobre el kilómetro 26 de la carretera Panamericana en San Pedro, Perulapán, Cuscatlán. Según la policía, una llamada al sistema 911 informó del hallazgo. Las patrullas que andan haciendo ahí observaron los bultos, se revisaron. Las víctimas que estaban envueltas en sábanas habrían sido privadas de libertad. No están en estado de putrefacción, pero sí ya tienen un poco más de 24 horas de fallecido. Por las condiciones en las que fueron encontradas, no se logró determinar la identidad. Es bien difícil venir a determinar después de una lluvia y en lo oscuro qué es lo que se puede encontrar. Eso se va a determinar mediante la própsis. Pero sí tenían disparos. No le puedo decir porque no pudimos encontrarla. La policía descartó que se tratara de una pareja y aseguró que serán las investigaciones las que determinarán si el hecho está relacionado a grupos delincuenciales. Con imágenes de José Delgado, informó Azucena Sandoval.